Tú tomaste almas pobres, lo pusiste como rey, tú tomaste al humillador. Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche. Esta bella sala se abre porque el programa Compartiendo la Visión Edición Especial tiene una invitada que tienen que conocer. Ella está en San Juan, Puerto Rico, vía Skype, la salmista Claudina Brin. Hola, mis amados. Es un gozo, una alegría compartir con ustedes y con Elaine de esta entrevista donde he estado hablando sobre mi testimonio, sobre las canciones, las producciones que trabajé durante estos 30 años de ministerio. Así es que yo creo que lo vamos a disfrutar. Y van a disfrutar mucho lo que hemos estado hablando y toda esta entrevista que yo sé que será de bendición para todos. Así que los espero. ¡Los esperamos!